¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludo al Junior y en este video les vengo a mostrar este radio que es un Magnum S9 Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028, el Forastero Michoacano y este radio completa el par de Magnum que le preparamos a nuestro compa Forastero Como recordarán en el video anterior, les mostré un Magnum S6 en color verde Aquí podemos ver este Magnum S9, lo tenemos en color blanco con una combinación de iluminación azul En los laterales podemos encontrar tapaderas completamente cromadas En la parte de frente del radio tenemos sus perillas cromadas Estas perillas que son al estilo de las que tienen su punta de color, brillante de color Esas son completamente cromadas para hacer juego con el radio, con el case del radio Detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación LED en color azul En la parte superior del radio tenemos instalada una caja de llamadores Con llamadores de entrada, música de fondo y llamadores de salida De igual manera tenemos perillas cromadas en toda la caja Y el control de volumen en un lateral de este radio Este radio Magnum S9 blanco junto con el otro Magnum verde Comparten llamadores de entrada y llamadores de salida Hay unas diferencias en las músicas de fondo Así es que vamos a escuchar las músicas de fondo Combinados con los llamadores de salida Esta es la música de fondo número uno Vamos a encender uno de los llamadores de salida Esta es la música de fondo número dos Ahí está la segunda música de fondo combinada con un llamador de salida Esta es la música de fondo número tres Combinado La música de fondo número tres combinada con un llamador de salida La cuarta música de fondo Para hacer un poquito de escándalo está este Magnum S9 Vamos a poner uno de los llamadores de entrada Y seguimos transmitiendo y saludando Y saludando Contando la unidad 046 De los únicos aventureros del norte de California Escucha la señal de 1028 El porastero Michoacano Y este es el radio de nuestro compa El forastero Michoacano Si quieres que pongamos tu radio Magnum O cualquier radio que tengas A este estilo O a cualquier otro color Puedes comunicarte con nosotros Al número 619-454-2902 Este es el radio de nuestro compa forastero Si es que te gustó No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!